Desde la institución, estamos este año trabajando bastante en, no solamente institución de puertas hacia adentro, sino tratar de abrir lo que somos, de mostrar, de incluir, sería la palabra. Así que, bueno, tenemos una linda propuesta para este año, ya próxima a cumplir en el transcurso de este mes, o principio del mes que viene, nosotros nos vinculamos con una institución de acá de San Carlos, que es la Escuela Especial 1040. Ellos, a través de la Municipalidad y del Ministerio de Trabajo, se realizan pasantías, que son entrenamientos laborales, alumnos que están en su último año de estudio. Son pasantías que duran seis meses y es una forma de poder incluirlos y, digamos, que ellos tengan una salida laboral el día que se reciban. Bueno, nuestro proyecto es que uno de ellos, a partir del mes de agosto, va a empezar a trabajar acá con nosotros, en la sociedad rural, en lo que es referido al mantenimiento del espacio verde, parquización, jardinería y esas cuestiones. Este proyecto es un poco más abarcativo también porque queremos, en el espacio que nosotros tenemos disponible, tratar de incluir toda la escuela que pueda acercarse a la institución y trabajar en diferentes temas. Un proyecto que tenemos es hacer una huerta para que ellos puedan, digamos, trabajar la temática en el aula y después tener la parte práctica en este espacio. Eso, bueno, por cuestiones ahora está un poco frenado, pero es el proyecto, digamos, más a largo plazo. Bien. La idea es que el mes próximo pueda incorporarse este niño. Sí, a partir del mes de agosto yo creo que él ya va a poder empezar su entrenamiento, bueno, son seis horas diarias por el transcurso de seis meses. Bueno, eso le va a permitir a él tener una herramienta a la hora de terminar sus estudios y poder desempeñarse laboralmente, poder tener esto que a uno nos cuesta de, bueno, de cumplir un horario, de ser amable, ser respetuoso, de poder armar un currículum, todas esas cuestiones que, bueno, que se van desarrollando. O sea, es también de crecimiento personal y, bueno, es como cumplir un ciclo después al finalizar su estudio. Seguro. ¿Es la escuela quien designa al alumno que va a concurrir? Es la escuela misma, son las docentes que acompañan al alumno en el último año, las que proponen quién va a ser el alumno y eso se trabaja junto con la municipalidad, quien es la que gestiona con el ministerio poder hacer el entrenamiento, digamos. Nosotros ofrecemos la institución y hacemos el seguimiento y lo vamos a guiar en todo el transcurso de su pasantía.